¡Tradicional fiesta patronal en honor a nuestra Santa Patrona, Virgen de la Asunción, del Centro Poblado de Chacraya, 2023! Desde Jalaguanco llegan los cargontes de Negrito Capataz, del barrio de Jallagua. ¡Señor Carmen Vicente Ábalos y su querida esposa, señora Irene Barrio de Mendoza y familia! Con mucha devoción hacen la cordial invitación a esta grandiosa celebración a todos los devotos chacrayinos y amistades del Valle de Sondondo. ¡Acompañarnos a festejar el día de nuestra Mamacha Asunta! ¡En homenaje a sus queridos padres y familiares que desde el cielo los iluminan! Fiesta a realizarse del 13 al 16 de agosto del 2023 Presentan a los Negritos de Cintas Multicolores Músicos, violín, queriño de Ammaija, arpa, santos de Ammaija Y el conjunto de Negritos de Chipao, del señor Sixto Llosa Desde ya agradecemos por anticipado por su participación y presencia a las actividades programadas Reafirmando nuestra fe católica y revalorando nuestras costumbres ancestrales Chacraya, Chacraya, tierra querida, autóctona, en todas sus costumbres ¡Purita cultura! ¡Chacraya nos espera!